Hola, bienvenidos a Vivo Caviar. Bueno, empiezo con una cosa que me ha dejado anonadado. Mirko Lauer coincide conmigo, sí, Mirko Lauer, el velasquista Mirko Lauer, el hombre que fue su director de la crónica con Velasco, que fue también maoísta, este veterano, escritor de izquierdas, aspirante a poeta, porque la verdad es que como él cree que es bueno, dice que existe el electorado, miren ahí, habla del elector idiota, lo mismo que pienso yo hace tiempo, y lo mismo que ha dicho hace poco también Rubén Blades, que fue candidato a presidencial en ese momento en Panamá, porque en Panamá han elegido al candidato de Martinelli, Martinelli, como ustedes saben, tiene unas acusaciones de corrupción impresionantes, a pesar de que ha sido un presidente que ha hecho mucha obra pública, pero ha estado hasta escondido, sí, escondido, pero en la embajada de Nicaragua, con mis problemas. Mirko Lauer cree, y sí pues, yo no tengo miedo en decirlo, yo no tengo miedo en caer antipático, que me digan reaccionario, lo que sea, yo no creo en el voto universal, yo creo en el voto censitario, yo creo que votar es demasiado importante, como para cualquier ignorante, o cualquier deficitario vote, es demasiado importante, y creo que una de las razones de la crisis de la democracia en el mundo es esa, cuando nació el voto, votaba una élite escogida, en la antigua Grecia eran los varones, estaba mal, discriminaba a la mujer, lo que ustedes quieran, pero era pues la élite la que votaba, cuando se hizo la independencia de Estados Unidos, también solamente votaba un grupo, un grupo restringido, pero la universalidad del voto, lo que está trayendo estos populismos terribles, porque vota mucho ignorante, con el internet están haciendo más barbaridades todavía, le meten el TikTok, esas tonterías, y mucho desinformado, y mucho también, pues que no tiene mucho en la cabeza, el IQ por medio de 81, entonces, es muy importante, votar no puede ser para cualquiera, no puede ser igual el voto de una persona que está bien instruida, bien alimentada, bien empapada, con una persona que no tiene una de esas características, porque no va a votar igual, no va a evaluar igual, o una persona que está interesada y otra vez que está desinformada, yo sí creo que el voto, yo pondría ciertos límites, es el voto llamado censitario, el que había antes en el siglo XIX, porque es por un censo, debería votar solamente la gente que paga impuesto a la renta, porque cuando pagas impuesto a la renta, sí te duele, entonces ya no estás apoyando pues la refinería talara y estupideces, porque te está costando de tu plata, tú estás pagando al Estado, ¿no? Debería votar la gente a partir de los 21 años, hasta 25 podría, porque la gente menor no tiene idea, es demagogia, ahora en la Unión Europea están haciendo también, en varios países, esta demagogia que están votando a los 16, 17 años, no tienes idea, en Brasil también creo que votan a los 16, en Argentina creo que la Kirchner lo quiso poner, entonces yo pondría un límite de estudios también, ya sé que en el Perú eso es engañoso, te mandan a una de esas universidades de porquería acá y eso es, pero por lo menos pues, por lo menos secundaria o por lo menos universidad, no sé, cualquiera de esos dos baremos, ya le vuelvo a decir, o que te tome un examen de conocimiento, no sé, antes de darte la opción a votar, no sé, es un examen tipo San Marcos, no sé, tipo postular a San Marcos, una universidad de estas y que ahí puedas votar, pero ten un mínimo de conocimientos, porque si vota cualquiera, los resultados los estamos viendo, eligen a Pedro Castillo o eligen pues que puede salir cualquiera, porque se les calienta la cabeza cuando salió Fujimori en ese momento, Fujimori resultó mucho mejor presidente de lo que pensaba, pero cuando lo eligieron, era terrible, pues todo el mundo decía, este no tiene partido político, no tiene apoyo, estamos con coche de bombas por todos lados, con inepinflación, y eligen a este señor, y ni sabían su apellido, le decían el chino, yo me acuerdo que les preguntaba cómo se apellían, no sabían, no sabían, no, y por qué votas por él, porque es japonés, los japonéses son trabajadores, ya pues, ya, después Pedro Castillo, y ahora estamos con esto, de que en cualquier momento eligen Antauro Mala, en México han reelegido a la mano derecha de López Obrador, que ha sido uno de los peores presidentes de México, pero como han regalado plata, sobre todo con un 6% de déficit fiscal, han regalado un montón de dinero, lo han elegido, han reelegido al ignorante de Lula, perdón, al delincuente, perdón, no es un ignorante, es un delincuente, al delincuente de Lula, Petro en Colombia, Petro ha sido hasta Terruco, está ahí sentado de presidente, y lo mismo está pasando en muchos países del mundo, o sea, la extensión del voto, la gente está muy ignorante, está votando muy mal ahora, en Estados Unidos, miren la votación como está, entre un viejo que está, que ya con la justa sabe cómo se llama, y Trump, con todos los efectos que tiene Trump, entonces, yo sí creo, dígame al reaccionario, dígame lo que quiera, no me importa, ya estoy más allá del bien y del mal hace rato, ya estoy viejo, ya puedo decir lo que me da la gana, y no soy simpático, no me provoca ser simpático, yo sí creo que el voto debe estar limitado, que no puede votar cualquiera, dirán que eres un reaccionario, y que puedes discriminar, que puedes hacer mis cosas con el voto, no sé, pero no puede votar cualquiera, porque lo que está sucediendo ahora en el mundo, se da mucho por eso, se da mucho por eso, la gente está votando de cualquier manera, está votando mal, y le vuelvo a decir, la gente desinformada, la gente que no está educada, la gente que no tiene nada que perder, no paga el impuesto a la renta, paga el impuesto indirecto, no paga la renta, vota pues de cualquier manera, de cualquier manera, bueno, crucifíguenme después, por haber dicho estas cosas, lo dejo.